Música Yo creo y hablo de nuestro servicio Cantobro de Salud, que he tenido también que hacer uso de él como paciente en este último año y no puedo decir más que esa perspectiva de humanización la tiene presente, que la tiene en la piel del propio servicio y en la preocupación por... Y no solamente en lo personal, también en cómo viví yo en mi proceso, sino cómo viví el proceso de las personas con las que compartí algunos días en el hospital. Me parece muy importante ese cuidado, ese estar pendiente de ti. Esa conexión hace que la emoción también ayude a poder sobrellevar una enfermedad o un problema puntual que tengas de salud. La conclusión probablemente es que la humanización o la culpa, el problema y la solución a la deshumanización somos nosotros, somos las personas y nuestra actitud frente a los demás. Estas actitudes se pueden enseñar y se pueden entrenar y creo que es urgente que las incorporemos en los planes formativos de nuestros profesionales. El tema de la humanización desde la subdirección de cuidados no lo marcamos como algo especial o concretito. Es decir, la visión que yo tengo desde el punto de vista personal y profesional, simplemente Josep María Esquiro lo dice muy bonito, dice el tema de la humanizar es dialogar y dialogar no es hablar, es básicamente tú humanizas cuando empiezas a escuchar al otro. Y yo estoy alineado completamente con eso. Es decir, cuando tú pones la oreja y escuchas las necesidades que tiene el otro, el que acaba de ser amputado una pierna y te está diciendo pues es que, qué panorama, mis hijos, no sé qué, no sé cuánto. O sea, ver ese abordaje. Este proyecto, este asunto, se llama Iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y a la lactancia. Y es eso lo que busca, es humanizar la asistencia, no solamente a la lactancia, sino también al nacimiento, porque todo está relacionado. Nosotros pues teníamos, hacíamos cosas con los recién nacidos, con las familias, y no estábamos conformes, no estábamos seguros de que lo hacíamos bien. Algo habíamos leído y veíamos que hacíamos cosas no satisfactorias, ¿no? Entonces quisimos mejorar, estuvimos buscando mucha información para tratar de saber cómo se deberían hacer las cosas mejor. Y bueno, conocíamos que había una organización que era la Iniciativa Hospital Amigo de los Niños, y entonces contactamos con ellos y fuimos empezando a trabajar cómo hacer las cosas mejor. Entonces hicimos una autoevaluación, que es simplemente mirarte al espejo y decir qué es lo que estás haciendo y cómo lo haces. Y claro, nosotros hicimos una autoevaluación, se lo mandamos a ellos y nos dijeron, jo, tenéis muchas cosas que cambiar. Porque ya se sabía en aquel momento que había que hacer las cosas de otra manera, ¿no? La lactancia materna es el gol estándar en la alimentación del lactante humano, ¿no? Es un producto desarrollado directamente por su madre para su bebé. Y eso, que lo hemos copiado de la naturaleza, no solo tiene beneficios nutricionales, que es una evidencia clara, sino que también tiene beneficios en la reducción de determinadas infecciones, por ejemplo, infecciones respiratorias, infecciones diarreas. También se ha visto que la lactancia materna reduce la obesidad, reduce otro tipo de enfermedades a largo plazo. Y luego algo que es muy importante, que es cómo el amamantamiento mejora o se relaciona con un adecuado vínculo madre-hijo, ¿no? Hace un tiempo nos encontramos una mamá que tenía un problema de adicción, que no conocíamos. Decidimos no retirar esa lactancia materna, a pesar de que la cocaína es una contraindicación. Lo decidimos pensando que este amamantamiento podía ayudar a esta madre a dejar de consumir este tóxico y probablemente otros, y también a darle un cierto poder, ¿no? Con el paso del tiempo, en el seguimiento que hicimos de esta mamá, aparte de ver que no consumía, porque le hacíamos tóxicos tanto a ella como al bebé, aparte de lo que ella nos contaba, las consultas, la confianza que ella depositó en nosotros, nos permitió encontrar una madre maltratada que ella no lo había notado, que en su entorno no lo había notado nadie, hasta que gracias a su lactancia materna pudimos captarla aquí y afortunadamente esta mamá pudo separarse de su entorno de maltrato y tener una vida realmente mejor para ella y para su bebé. La humanización de la pediatría en Laredo era algo que ella tenía en el hospital, pero hubo alguien que quiso mejorarlo, y de hecho hizo que esta sala sea más bonita y esté dotada con cosas, y es la colaboración altruista de unos papás que perdieron a su hijo y en su duelo quisieron ayudar a que otros chicos u otros niños su estancia en el hospital fuese más liviana. Todas las personas en un momento podemos enfermar, no todas las enfermedades se curan y nuestra labor es acompañar y tratar los síntomas de estas personas en su domicilio, ayudar a la familia a que los atienda bien y la mayoría de nuestros pacientes fallecen en el domicilio. Cada día llegamos al hospital, hacemos las llamadas de la gente que está un poquito más inestable, pues hay que ir a verles, ahora sí, y luego ya vamos a ver a la gente con regularidad. Entonces salimos del hospital y empezamos a visitar a los domicilios de ese día, de esa zona. Normalmente las visitas que hacemos son visitas semanales, pero el fundamento de esto es ver a la gente con regularidad. O sea que nosotros sabemos que en este tipo de enfermedades y situaciones las cosas van cambiando, igual hoy están más o menos estables, en la semana que viene han cambiado. Entonces si ahí surge alguna cosa inesperada durante la semana ellos se ponen en contacto con nosotros y si no, pues el día que toca saben que vamos a ir, esté bien o no. Recuerdo una pareja mayor de personas que se habían conocido ya mayores y se habían hecho pareja y tenían ochenta y tantos años y que estábamos atendiendo al señor y tenía los síntomas relativamente bien controlados, pero estaba con mucha inquietud, con mucho desasosiego y yo le pregunté en qué más podíamos ayudarle y me dijo que se quería casar. Fue una historia muy bonita porque si todo esto pasó un martes, el viernes se casaban, fuimos testigos de su boda porque no tendrían en ese momento otros testigos y también fue bonito ser testigos de su boda. Y el fin de semana el paciente el domingo falleció. Cuando hicimos luego la visita de duelo, pues su recién viuda quedaba muy agradecida porque al final yo creo que para ellos el haber sido pareja y el concluirlo incluso con esa boda, arreglar también los asuntos económicos, pues fue muy importante. A la familia les vamos orientando cómo se hace el control de síntomas. O sea, según van avanzando las visitas, cada visita es en realidad una inversión, vas viendo que la familia va siendo más experta. Hay un momento que saben más que nosotros porque ellos conocen al paciente, ellos ya técnicamente saben lo que hay que ir haciendo y encima están con él y saben qué es lo que él quiere y tal. La forma de que ellos quieren que se lleve, tratamos de hacerlo a su manera, eso siempre es parte del proceso. Recuerdo esto hace cosa de un año, por abril, cuando estábamos en el confinamiento en casa, que me llamó Julián, que era profesor de mi hija mayor en el colegio, y me comunicó que habían estado hablando en las videollamadas con los niños y demás de la posibilidad de que se mandaran, se interactuara de alguna forma con los enfermos que estaban ingresados, porque los niños sabían que eran pacientes, que recibían ningún contacto con el exterior y que estaban preocupados y que querían de alguna forma participar para hacerles llegar su cariño y hacerles llegar muestras de apoyo. Y entonces decidimos que lo más sencillo era hacer llegar dibujos, porque los pacientes que estaban ingresados, muchos son pacientes mayores, con una situación clínica delicada, y tampoco había mucha más capacidad de interaccionar a un nivel más audiovisual o más de tal... En un principio, la intención era que mi clase, la clase de mi compañera, de Ana, de la compañera que tenía en ese entonces en el colegio, pues que fuéramos un poco la avanzadilla, de enviar mensajes, dibujos, frases que animaran de alguna manera a los enfermos, pero vamos, de una manera, yo os digo, natural, nada premeditado, quizá porque lo habíamos visto en otros ámbitos, también regionales, y queríamos que podía ser bonito para ellos el hacerlo de esa manera. Luego grabé un vídeo para los niños, porque era el último día de clase, entre comillas clase, justo antes de las vacaciones de Semana Santa. Digo, en el contexto en el que estábamos, todo el mundo en casa, ¿no? Y les volví a decir, y lo que más ilusión me hace quizá sea el que podamos colaborar con el hospital, que los enfermos de alguna manera os vean, os sientan cerca, los niños, a las familias, ¿no? y fue enviar ese mensaje y al poco rato, al poco rato, el gobierno de Cantabria que manda a las redes sociales que el hospital de Aredo haya puesto en marcha esta iniciativa. Entonces, bueno, pues fue muy gracioso por eso, porque en una misma mañana salió todo rapidísimo. Yo personalmente, pues, y mi compañera intentábamos contestar uno por uno y agradecer uno por uno, aunque sea en una frase, a los niños, a los padres, a las familias que se molestaban en mandarlo, porque entendíamos que ellos también estaban preocupados por nosotros, ¿no? Ellos también se preocupaban por cómo lo estábamos viviendo, pues los que estábamos aquí y, bueno, pues a mí me suponía un rato así de tranquilidad y yo siempre agradecido a la gente, pues que se molestó en mandar esos mensajes y esos dibujos para apoyar a los enfermos y para apoyarnos a nosotros también. Básicamente, gestionamos incertidumbre. La mayor incertidumbre es la de nuestros pacientes. Los pacientes son personas, sufren, tienen enfermedades, tienen miedo y lo más importante que podemos hacer es ayudarles a superar esos miedos, esas incertidumbres, esos sufrimientos y en eso consiste básicamente la humanización de la asistencia. Nosotros creemos firmemente en que ante todo lo que tenemos son pacientes que sufren, que tienen enfermedades y que tenemos que ayudar. Cuando haces una videollamada es super emocionante. Los familiares están siempre super agradecidos porque al final verles es como una cuestión de fe. A ti te dice el médico que va mejor, que ya no tiene fiebre, que está comiendo, pero no le ves, no hablas con él, entonces las videollamadas es como una cuestión de fe. Entonces la familia siempre te agradece, te da las gracias, muchísimas gracias y pues otro día hazme otra o mañana voy a contactar también al otro familiar para poder hacer la videollamada a los tres y es muy emocionante. Y luego los pacientes agradecen mucho, poder ver a sus familiares, también saber cómo están porque muchas veces los familiares en casa también están confinados o contagiados y también es curioso cómo la gente ingresada se preocupa por su familia y tú cómo estás y cuídate mucho, que yo aquí estoy bien, no te preocupes, entonces bueno, es muy emocionante, la verdad es que es una parte bonita del trabajo, hacer las videollamadas. Hay con ciertos pacientes pues que se coge una estrecha relación de cariño del día a día, tantos días ingresados, pues al final pues les coges cariño, muchos cuando se iban me decían aquí tienes tu casa, venga a casa, que te doy de comer, que te voy a traer algo, qué tal, pues bueno, eso fue muy emocionante y los pacientes sí, lo único que te ven con todo el traje al final son los ojos, que muchos te decían por la calle, dime que eres tú, que yo así no te conozco con todo el traje y todo, dime que eres tú porque no te reconocería y digo tú, tranquilo, que yo te conozco. En mi opinión, sí que había una humanización en los cuidados, se había trabajado muchísimo en este tema y habíamos conseguido grandes logros. Ahora bien, a raíz de la pandemia ha habido una deshumanización total, entonces lo que nosotros hemos tenido que hacer es conseguir una rehumanización, reconectarnos, reconstruir, necesitamos un cambio de paradigma y es lo que a mí siempre ha sido un poco mi motor, eso, entonces siempre que ocurre algo nuevo siempre nos vamos un poco, lo enfocamos en el tema humanidad. Yo siempre quise ser enfermera, a mí ser enfermera me llena, a mí cuando hago una videollamada y la familia me da las gracias, yo siempre les digo colgad vosotros que ya no puedo colgar porque me parece súper emocionante y a mí sentir esta emoción con mi trabajo me hace muy feliz. Bien, pues el proyecto de la escuela de prótesis lo vimos en un congreso que hubo unas jornadas que se celebraron aquí en Cantabria, que otro hospital de aquí lo tenía implantado y nos pareció bastante interesante para implantarlo en nuestro hospital. Las patologías, nosotros en la escuela abarcamos lo que es la prótesis de cadera y la prótesis de rodilla que suele venir provocada por una degeneración ósea de la zona. No incluimos pacientes que son por fractura porque eso son de inclusión inmediata en cirugía, son pacientes que están en lista de espera esperando una operación programada y son los que nosotros captamos para que vengan unos meses antes de la intervención a formarse y así traerlo aprendido desde casa. Con esto también hemos conseguido reducir mucho lo que es el estrés para llegar a la cirugía. Porque ellos ya vienen informados, saben lo que se van a encontrar, saben las cosas que pueden ir haciendo en su casa para prevenir las posibles complicaciones que puedan surgir de cualquier intervención y la verdad que vienen con mucha más seguridad. pues la operación y todo yo no me enteré de nada maravillosamente la recuperación muy bien y hasta que me fui a casa pues prácticamente yo encantado de aquí del hospital el trato y todo con las enfermeras con todo con los con los doctores igual explicándote todas las cosas todos los procesos todo el bien y todo el mal que podía tener y yo encantado ya te digo y he estado ingresado dos veces. Estando el 13 de marzo del año pasado comenzamos a lo que yo creo que es la humanización ¿no? que es a escuchar. De repente toda la población se encontraba en una situación nueva de angustia de incertidumbre sin respuestas y los canales habituales de comunicación con el sistema sanitario que generalmente son pues como estamos ahora mismo en un centro de atención primaria de repente era prácticamente imposible acceder a ellos había que buscar otras vías de comunicación y de información veraz para la población entonces pues como no había respuesta se empezaron a colapsar las líneas de urgencia y emergencia el 061-112 y ya se vio que había una necesidad real de crear un canal de comunicación y de escucha a esa población comenzamos trabajando con profesionales sanitarios jubilados que eran voluntarios y dijeron hay que ayudar y venga ya vamos y también bueno con médicos interinos residentes que habían cancelado sus rotaciones en el hospital y bueno profesionales sanitarios que pudieron ser añadidos a las filas y comenzamos a escuchar y las llamadas en aquel momento pues eran muy emotivas no se me olvidará una enfermera llamó a última hora ya de la hora de la línea en aquella época estábamos hasta las 10 de la noche y ella acababa pues de salir de trabajar y salía con una con una crisis de ansiedad y ella pensaba que lo que tenía eran síntomas de coronavirus y lo que tenía era pues toda la carga emocional del aislamiento que estaba o sea de la situación que estaba viviendo en su día a día en el hospital que verdaderamente no era de aquí era de otra comunidad su familia estaba afuera y ella aquí estaba sola y era salir de esa vorágine del día trabajando y llegar a casa y estar solo y vivir esa situación tan dolorosa que hemos vivido todos solo y el conseguir hablar escuchar 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 y que llegara a relajarse y a decir bueno es verdad verdaderamente no me pasa nada pues ha sido que me ha podido me ha podido el día y el poder haberla ayudado a mí me me reconfortó Desde la gerencia de atención primaria de Cantabria al igual que desde el resto del servicio Cantabro de Salud se promueve unas actitudes en los profesionales de cara a humanizar esa relación asistencial esos valores son el respeto la amabilidad el sentido de la justicia de la equidad en el trato bueno tantas cosas que son parte del día a día y que realmente es lo que dignifican la profesión incluso pues el proyecto surgió a raíz de que se declarara el estado de alarma que nos obligó a reinventarnos a atender a la población que estamos atendiendo de manera habitual de manera distinta y en ese momento las matronas echamos de menos ya una de las cosas que iban a pasar las consultas las íbamos solucionando o bien telefónicamente o presencialmente como os he dicho pero era evidente que ese año los grupos de apoyo de educación tanto en el embarazo como en el posparto como en la lactancia no iban a poder ser no iban a poder estar disponibles entonces bueno pues un jueves santo una idea loca surgió de lanzarnos a la aventura de crear una página en facebook uno en instagram nos juntamos 29 matronas un 9 de marzo surgió la idea sábado por la tarde y un 13 de marzo teníamos ya nuestro primer vídeo en las redes sociales la verdad que está genial porque tú entras a la página de facebook y tienes una lupita ahí y escribes o buscas porque lo tienen como en apartados el uno es el embarazo el dos creo que es el parto y entonces tienes toda la información o sea esta música perinatal todo lo que te puedas imaginar está ahí en mi centro de salud tenemos una suerte terrible de trenera Sonia porque me he sentido muy acompañada por ella todo el embarazo y todo lo que ha necesitado me ha llamado sabe además pues por el horario que tengo yo también de trabajo y demás siempre haciéndome huecos y la verdad que muy bien durante la pandemia pues lo lo que hicimos fue pues a esos pacientes crónicos pluripatológicos hacerles un seguimiento y hacer un seguimiento de los pacientes COVID y bueno pues nos nos dedicamos a esos pacientes que podían ser más vulnerables pues hacerles un seguimiento telefónico pues para ver cómo estaban si estaban solos estaban acompañados si tenían alguna necesidad no sólo asistencial no sólo de cuidados de enfermería o de cuidados médicos sino si necesitaban algo más tuvimos que hacer un sobreesfuerzo por esa atención que era tan fría ya a través de un teléfono sin esa capacidad visual de humanizarla al máximo esto como es pues no esperando a que los pacientes nos llamaran sobre todo en aquellos que teníamos conocimiento que había un estado de vulnerabilidad importante bien por soledad por enfermedad mental que claro a los enfermos mentales tampoco se les permitía salir a la calle y entonces pues bueno si hemos tenido pacientes que recayeron y que precisaron de una intervención luego lo que decíamos eso la soledad y luego la enfermedad claro que las enfermedades seguían estando ahí uno de los picos altos de alta demanda emocional que podemos tener en nuestro trabajo en este caso se refiere a una mujer con violencia de género cronificada que conseguimos sacarla de su entorno y que pasase a otro entorno de familiares que que la ayudaron y bueno las cosas fueron fueron bien cada trabajadora social tiene establecido un tiempo determinado para cada paciente y lo que tratamos es bueno pues eso de atender un poco las necesidades que tenga cada paciente hay gente que necesita a lo mejor cinco minutos hay gente que necesita a lo mejor media hora y bueno pues es ir atendiendo en general en forma presencial sí que es cierto que con el tema de la COVID bueno pues estamos tirando mucho más de teléfono de lo que tirábamos anteriormente evidentemente hay gente que ha necesitado mucho apoyo psicosocial ha habido gente que las llamadas de teléfono en ocasiones han podido llegar a ser de hora y media porque la persona necesita ser escuchada porque al fin y al cabo nos han limitado mucho el contacto físico y el contacto presencial y teníamos que estar presentes de alguna forma y a veces pues la única forma era el teléfono y bueno pues hemos tirado mucho mucho de teléfono y la gente bueno pues la gente sí que lo ha agradecido bueno yo tuve una enfermedad grave cuando en mi adolescencia a los doce años de edad entonces tuve que ingresar en este hospital me cuidaron me cuidaron y para mí era una idolatría total cuando venía a verme el médico y la enfermera y me trataban tan bien y me sacaron adelante de ese problema y puedo empezar otra vez a hacer mi vida diaria mi actividad con mis amigos y seguir jugando al fútbol que es lo que hacía mejor entonces y entonces entendí que la profesión de medicina tiene una parte maravillosa en cuanto a la vocación de ayudar a las personas y que además tiene un plus añadido a cualquier otro tipo de profesión que es el trato con la gente el servicio de pediatría consta de diferentes unidades por una parte está la unidad de urgencias donde se atienden a los pacientes que bien vienen derivados de otros especialistas de pediatras de atención primaria o a través del 061 o que vienen por su propia iniciativa según entramos a la unidad de urgencias hemos humanizado la unidad hace unos años recreando la época de los dinosaurios de hecho según entras parece que entras por una cueva hay dinosaurios hay carteles informativos en todo momento que dirigen un poco al niño y a sus padres por la unidad lo que hacemos es que incluimos a los padres les aproximamos a sus hijos cuando hemos conseguido la estabilidad y le damos la información suficiente de lo que se ha hecho de en qué situación nos encontramos qué diagnóstico diferencial hemos realizado y dónde vamos a ingresar o dónde vamos a alojar a sus hijos para continuar con el proceso asistencial para nosotros humanizar no es sólo habilitar espacios y adaptarlos que también y que es muy importante sino que es que haya que se implique todo el personal que trabaja en nuestra unidad Los Jueves de Críticos es un proyecto que ha sido avalado por la Jefatura de Servicio de Pediatría utilizamos un muñeco que podemos realizar sobre él cualquiera de los procedimientos que queramos entrenar y además lo que realizamos posteriormente es un análisis del caso clínico lo que hace es incidir en aquellos procesos o en aquellos elementos que requieren un cambio en cuanto a la actitud y al procedimiento del equipo que ha realizado la simulación Pues en la clínica de lactancia atendemos a madres con dificultades con la lactancia derivadas desde diferentes sitios pueden ser derivadas al alta de la planta de maternidad madres que ya se ve que tienen dificultades entonces les damos una cita pronto para poder ayudarles en ese comienzo con la lactancia La leche materna es un fluido vivo cambiante no es una simple colección de nutrientes tiene un valor nutricional como no pero no debemos olvidar la parte del vínculo del apego que son una de sus numerosas ventajas que tiene ese vínculo que se establece entre la madre y el hijo y las numerosas ventajas que se le ofrece para su desarrollo neurológico y para incluso para su desarrollo psicomotor futuro Pues la estrategia IAN que es la iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia como son sus siglas y así lo indican es una estrategia que a nivel internacional lanzó la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF hace ya muchos años para un llamamiento a todos los hospitales y maternidades del mundo de intentar mejorar nuestras prácticas respetar las decisiones de las madres y apoyar la lactancia materna hubo durante muchos años prácticas que fueron un poco en contra de esto que estamos hablando y que parece algo obvio realmente es una estrategia en la que en este momento estamos inmersas más de 500 personas Uno de cada diez niños nace antes de tiempo Uno de cada diez niños es prematuro En la unidad neonatal nos encargamos de asistir al recién nacido y apoyar a los padres a que se sientan padres que aunque las cosas se han torcido aunque el niño ha nacido antes de tiempo con algún problema nosotros les ayudamos en la parte técnica indudablemente pero también damos muchísima importancia a que ellos sepan que no están solos y que tienen siempre su papel de padres habilitado para que lo desarrollen en un entorno que no es el entorno que uno tiene en su imaginación cuando piensa que va a tener un hijo Luego es muy importante especialmente en el prematuro como estrategia de confort como estrategia también de cuidar cómo es el desarrollo de su cerebro el posicionamiento pensemos que un niño cuando está dentro de su en el útero está flotando en un medio calentito líquido protegido de la luz protegido del ruido entonces intentamos simular eso pues anidándoles poniendo luego algunas otras mantitas o algunos otros dispositivos para apoyarles en que esa postura se sienten ellos contenidos ayudándoles en su regulación de que estén en un estado tranquilo Al principio teníamos mucho miedo pero también es cierto que desde que entramos en el paritorio por así decirlo el personal nos trató de maravilla o sea los miedos fueron menos miedos porque sentíamos que estábamos acompañados desde el primer momento en el que yo di a luz hasta los 116 días que hemos estado aquí ingresados ha sido maravilloso siempre han estado a nuestro lado cuando también por pasar aquí tantas horas estábamos muy alejados de nuestra familia y de nuestros amigos entonces nos han sabido dar eso que nosotros no estábamos recibiendo nos han acompañado en los momentos de dolor han peleado con nosotros y con él y al final todas las victorias las celebraban como si bueno es que eran suyas también las victorias eran suyas y ha sido pues muy bonito cuando vas a entrar a la unidad de neonatología hay unos paneles en los que aparecen testimonios de otros bebés y de las condiciones en las que nacieron y cómo ha sido su experiencia eso te da media vida cuando llegas a la unidad porque cuando tocas la puerta y esos segundos que tardan en abrirte vas leyendo todas las historias y entras y entras con ganas de él también lo va a conseguir va a ser uno más de estos niños y lo vamos a lograr eso es humanizar ponernos al lado de las necesidades de los pacientes la humanización es tratar a las personas de la mejor forma que yo querría que me tratasen para mí humanizar es tratar al enfermo y a su familia como seres humanos la humanización es que seamos capaces de prestar el cuidado y la asistencia a los demás que nosotros esperamos recibir para mí el proceso de humanización de cuidados en el hospital significa tratar a cada persona como única y que se sienta lo más posible como si estuviese en casa para mí la humanización consiste en dar cuidados y acompañar continuamente la humanización es cercanía pues para mí verdaderamente la humanización es escuchar para mí la humanización es cuestión de ética y requiere siempre de la individualización de la atención la humanización para mí es tratar a las personas como me gustaría que me tratasen a mí pues la humanización es cercanía accesibilidad escucha y sobre todo que nos importa lo que estamos haciendo la humanización pues a lo mejor es la individualización el tener en cuenta cómo es la otra persona qué necesidades puede tener la otra persona la humanización es que a pesar de la condición de enfermedad en todo momento tratamos integralmente todas las dimensiones de la persona la humanización es intentar que el paciente cuando está en el hospital esté casi casi como en casa o sea para mí la humanización en realidad es respeto es aprender a respetar y ponerte en el lugar del otro para transmitirle y sentir lo que esa persona pueda necesitar de ti creo que la humanización es la esencia de la medicina nos centramos en las personas pues la humanización es una elección es sí o no y es una elección personal entonces cómo queremos tratar a los demás y es un sí o un no humanización es ser consciente de que las organizaciones sanitarias trabajamos con personas con seres humanos que no es la enfermedad lo que tratamos sino que es a una persona que tiene un problema de salud que no es 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 que no es